Los reyes de la bachata, los de Gris, son héroes Este es un éxito más de Flor Estrada y todas las chicas encantadoras y chicos poetas hasta Manhattan, Nueva York Tú estás siempre en mi mente, pienso en ti y amo cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente, pienso en ti y amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé, cómo encontrarla y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte y no lo sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Radio Favorita, Traviesita Encantadora Tú estás siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé, cómo encontrarla y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte y no lo sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Guida mía ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Siempre en mi mente Bachatea lo bonito, mi payasito Magic Circus Ricardo Hernández Con mucho amor hasta Puebla Un saludo para sonido asma latina DJ Guinéez de la Cruz ¡Suscríbete al canal!